...de Deportes, partido que se desarrolló ayer en el Estadio Garcilaso. Un encuentro pobre, pero un empate que siempre es valioso para un visitante de altura, ¿no? Sin embargo, como que, digamos, a estas alturas del campeonato y por la situación en la que es el Universitario de Deportes, digamos que ayer perdió los dos puntos. Estaba obligado a ganar, si es que aún piensa en conquistar la usura. Me dio la impresión que era un partido en donde ambos estuvieron de visita, ¿no? O sea, el estado del campo no le favoreció a nadie. Sí, muy malo. ¿No? Muy malo. Muy malo. El clima fue muy malo. Inclusive hubo problemas para la llegada. El horario fue malo. Hubo, sí, sí. El mejor de la cancha, el Puma, ¿no? La cuestión de defensivos sinaritarios se comportó bien.